Bueno, pues vamos nosotros ahora al campo, nos vamos a ir al campo a una zona realmente preciosa, estamos en Sierra Morena, Baños de la Encina, Baños de la Encina. Allí está la gradería de Jacinto Ortega, una gradería antiquísima, con más de un siglo de antigüedad. Y nos propusimos celebrar un tentadero también en una de las plazas más antiguas de la historia de la Taroma, que es una plaza de piedra, curiosísima, lo vais a ver, que además está en un enclave especial. Fijaos lo que hacían los antiguos, lo que decíamos del ingenio, ¿no? Para meter a los toros, al grupo de animales, todos juntos y que fueran a la plaza, ponían a la plaza en el fondo de un valle. Arreaban a todos los animales que bajaban por las montañas, todos los animales, y cuando llegaban al fondo del valle se encontraban los corrales y la plaza de tientas. Así que no tenían más remedio que entrar. Fijaos el ingenio. Vamos a comprobar esa plaza preciosa, pero antes vamos a ver cómo Juan Pablo, el mayoral, se la ingenia para meter a las vacas que se van a tentar en el camión que las va a trasladar. Y ahí Juan Pablo se juega la vida. Además, se salvó de un susto importante de milagro. Se salvó de milagro. Porque la vaca hizo por él y se metió dentro del buladero. Es una imagen sorprendente. Así que prepararos, vamos a comprobar cómo los mayorales se juegan la vida en el campo para realizar las labores que son fundamentales en el trabajo diario con los animales bravos. Nos vamos a la ganadería de Jacinto Ortega, Sierra Morena, Baños de la Encina. Estamos en plena Sierra Morena. Hoy nos ha pillado un día de frío importante y sobre todo cuando sopla el viento y viene en las nubes. Pero eso no nos va a impedir celebrar un tentadero en una plaza muy especial. Una de las plazas de piedra más antiguas de la sierra, con más de 100 años de antigüedad. Y además está colocada en un sitio donde el viento no molesta, prácticamente en una hondonada. Ahí vemos los animales, aquí están fenomenal, en plena sierra, soportando el frío. Pero eso los hace también mucho más fuertes. Vamos a ver, como decíamos, un tentadero muy especial con recursos incluso que vamos a descubrir hoy. Cómo tapar, digamos, los espacios abiertos de la plaza, porque no tiene puertas. A ver cómo lo hacemos. Para eso, lógicamente, vamos a contar con un torero. Así que prepararos que vamos a disfrutar con unas imágenes increíbles de una plaza de piedra antiquísima. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Guau, ahí están las vacas ya preparadas! Aquí tenemos... ¡Vamos, ya en lío! Ahí están las vacas. Bueno, vacas de la familia, ¿no? Allá. Herederos de Jacinto Ortega. Es un encaste puro veragua, sin cruzar con nada y, bueno, que tienen una embestida a la antigua, que le decimos nosotros. Vamos a atentar aquí en casa, pero, bueno, la nube que ha caído estos días. Y está la plaza encharcada, pero, bueno, aquí cerquita hay una plaza vieja, muy antigua, y por las condiciones de la propia plaza, el terreno es un terreno natural. Ajá. No se le ha hecho ningún camión de albero ni de nada. No se encharca. Y no se encharca. O sea, la plaza antigua, con más de 100 años, esa no se encharca. Nada. Y la moderna, sí. Eso es. Vamos a cargarla en el camión, a ver si Juan Pablo, el mayoral que tiene un buen manejo del camión, a ver si las cargamos y las trasladamos a esa plaza muy antigua de piedra que está en mitad de la sierra. Gracias por ver el video.